Sí, de un tema lindo, importante, y que por eso yo te había presentado un poquitito, quizás sea necesario, Mari, si tú nos ayudas ahí a hacer la diferencia, ¿no? Estamos hablando, por un lado, ¿cierto?, la necesidad de esa vestimenta que Cristo, ¿cierto?, el sastre, el nuestro sastre, el único que nos puede dar vestir para poder entrar, ¿cierto?, a esa fiesta y el acontecimiento cuando Cristo nos viste. Qué importante hoy en nuestra vida, cuando allí la culpa, ¿cierto?, es borrada, el pecado es sacado de nosotros, y entonces hablábamos un poco de decir, bueno, la diferencia de ese, de allí, esa falsa vestimenta que el ser humano quiere hacer, ¿cierto?, allí las formas o el querer vestir algo a través de su justicia propia, y entonces, ¿por qué la diferencia en este sentido? Es decir, Cristo espera de nosotros acciones santas. Exacto. Pero, en apariencia, muchas veces hacemos acciones santas, pero ahí está, dice, la diferencia entre las acciones santas que hacemos nosotros y las acciones santas que surgen por haber recibido el perdón. Exactamente. Muchas veces nosotros queremos comprar ese perdón, y Dios, ¿qué me dice? Como lo veíamos en el bloque anterior, no lo puedes comprar, no tiene un precio. En realidad ese precio es tan alto que no hay de dónde puedas cubrirlo, de dónde puedas pagarlo. Por lo tanto, Dios hizo esa provisión maravillosa a través de Jesús, de su Hijo, para que nosotros podamos tener a alguien que no sea de fiador, que no sea de garante, ¿no es así? Así que, de esta forma, Jesús, precisamente en Lucas, cuando se levanta en aquella sinagoga y lee este párrafo de las Escrituras, Isaías 61, lee exactamente los primeros versículos de este capítulo, y al leerlos, Él menciona que es Él. Él es la clave, podríamos llamarlo, Él es la clave, Él es la pieza fundamental para poder obtener esa vestidura que yo no puedo pagar por mí misma, esa entrada al cielo que yo no tengo otra puerta. Jesús se llama a sí mismo el camino, se llama a sí mismo la verdad, se llama el pan de vida, se llama el agua de vida. Utiliza todas estas formas. Él es nuestro sacerdote, Él es quien nos representa en forma perfecta, Él es el único medio, Él es el garante, el fiador, el pagador de esto que nosotros no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Él lo que nos está pidiendo es, no te esfuerces en algo que no tenés cómo pagar, no te esfuerces en eso, no te esfuerces en obras para ganar el cielo, porque eso no existe, no ese es el código. Hazlo al revés. Es que si el hombre podría hacerlo, Cristo no hubiera necesitado morir en la cruz. Exacto, ¿para qué estaría Él? Entonces acá me deja en claro cuál es mi lugar. Es como que si nosotros usáramos inclusive un poco de palabras tal vez duras, podríamos decir, no hagas lo que no te corresponde, no seas desubicado, no cumplas un papel que te queda grande, no tienes las condiciones. Es que cuando nosotros comprendemos la norma del cielo, es tan alta, es tan incalculable. Exacto, dice, Hebreos menciona que la sangre, la sangre con la que se necesita hacer esa gran purificación, es sumamente preciosa y sumamente mucho más estimable que cualquier cosa en la tierra. Entonces, y eso no lo tenemos nosotros, no lo tenemos nosotros. Así que Él me dice, espera, seguí mis instrucciones que es más fácil. No tenés que agotarte subiendo a una montaña. Yo la subí por vos. Lo que vos tenés que hacer es tomar la decisión de que yo la suba por vos también. Yo la subí por cada uno, pero yo necesito que vos lo aceptes, que vos te comprometas a que cuando haya que bajar esa montaña, la bajes, con todas las implicaciones que lleva eso, que tiene esa decisión de aceptarlo. Las obras del ser humano no tienen valor, ¿cierto?, para justamente poder cubrir los pecados y para poder tener méritos para ir al cielo. Exactamente. Son una respuesta que Dios espera que nosotros hagamos, digamos que es una respuesta del amor que nosotros tenemos hacia ese Dios. Exacto. Si nosotros vemos a un niño caminando, el hecho de que él aprenda a caminar, si bien hay un deseo, un ánimo natural en el niño de poder imitar lo que hacen los adultos, eso es lo que hacen los niños, en realidad él no aprende a caminar si no es por lo que los padres o los tutores hacen para enseñarle a caminar. Él no podría hacerlo solo. Sin embargo, nosotros en nuestra vida personal a veces intentamos hacerlo al revés con Dios, ¿no? Es como que yo le voy a enseñar a Dios cómo hay que hacer las cosas. Claro. Y yo le voy a enseñar a Dios cómo obedecer los mandamientos, yo le voy a enseñar a Dios cómo ir a la iglesia. Que yo puedo, todo que yo pueda. Yo le voy a enseñar a él cómo se lleva adelante una vida cristiana. Entonces, frente a aquí, Isaías ve justamente frente a ese, frente a la gloria de Dios, frente al trono de Dios, él ve allí el valor del cielo y él dice, somos inmundos, no valemos nada. Y ahí entonces la necesidad de pagar esa diferencia que es incalculable para el ser humano, el valor del hombre, cierto, frente al valor del cielo, hay una diferencia tan incalculable que el único que la pudo pagar fue Cristo. Y por eso me gusta lo que dice el autor. No sé si vos querías decir algo, mientras no yo quería leer allí lo que presenta el autor sobre el mensaje selecto, ¿no? Tomo uno. Algo que quería, que me llamó la atención y que me gustó mucho, fue precisamente, ¿no? No, se me fue. No importa, leo y te quedas ahí. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso es e inmaculado, tejido, como veníamos mencionando, en el telar del cielo, ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente, y él puede decir, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de mantos de justicia, mensajes selectos, tomo uno, página 461. ¿Te vino lo que tenías? No te vino más. No importa, no te preocupes. El hecho es... Era algo para englobar. Para englobar, para enriquecer. Qué lindo, digo, qué cambio, ¿no? El entender y qué secreto tan simple, pero tan difícil, como veníamos mencionando, el orgullo nos traiciona, cuántas veces allí queremos, como vos dijiste, queremos enseñarle al Cristo, creemos que por nuestras acciones tenemos méritos, y entonces allí, frente a que Dios nos pueda darnos ese discernimiento cada día más, comprenderlo cada día más, es frente a la enormidad de lo que es el cielo. Ahí está. Sí. Lo recordé. Ahí vamos. Una de las cosas que me gustó ver es poder contemplar todo el amor, toda la obra preciosa que Dios hace en nuestro favor desde el Antiguo Testamento. Algo que muchas veces, por criterio propio, lo que buscamos es descartar partes de la Biblia para simplificar todo en el amor de Dios nada más, y no profundizar ese amor de Dios. Al punto que perdemos mucho de la esencia de ese amor en todas las indicaciones que Dios nos va dando para que tengamos una vida más noble, una vida más elevada, a comparación de lo que vivimos sin Dios. Exacto. Así que, como Dios nos muestra a través de lo que es el Antiguo Testamento, esto muchas veces teniéndolo en cuenta como algo, como un libro caducado, como parte de la Biblia ya caducada, o como un lugar donde se muestra a un Dios implacable, severo, lejos de la misericordia. Leo, para terminar, María, última cita allí en el día viernes. Dice, la vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es, a la verdad, una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida, el resultado, ¿no?, para una vida de obediencia voluntaria. Gracias, María, por acompañarme en el repaso de esta lección. Gracias al equipo auténtico, gracias a ustedes por compartir. Y, bueno, nos encontramos allí en un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Dios los bendiga.